les comentaba, o más bien queríamos que hablar sobre el hombre que fue identificado como Humberto Matos, quien esta madrugada pues ultimó a tiros a su esposa e intentó suicidarse de la misma manera en el distrito municipal de Guayiga. Vamos a hablar de eso, Mamola. La víctima es la ex precandidata a la alcaldía por esa demandación. Una persona que no le gusta trabajar, está sujeto. El agresor, quien se encuentra en estado delicado en un hospital del Gran Santo Domingo, es Humberto Martínez. El hecho se produjo alrededor de las 3.30 de la madrugada en la calle Justo Valdés. Bueno, no tiene número de la casa, pero lamentamos muchísimo, lamentamos muchísimo esta situación realmente y ver cómo todavía los feminicidios continúan. Aún no se saben, obviamente por el tema delicado de cómo se encuentra quien ultimara la vida de esta joven mujer, las razones por qué lo hizo, pero sin importar si fue por infidelidad, si fue porque no había compatibilidad de caracteres, por lo que fuera. La violencia es violencia, nunca es buena y mucho menos que teme de una relación. Yo entiendo que si dos personas, sea la situación que sea, no se entienden, miren, deje esa vaina. Hay que averiguar qué es lo que está pasando aquí en República Dominicana principalmente, señores. ¿Qué es lo que está fomentando de que el hombre se comporte como una bestia? Es que tenemos un tema con los hombres, como que ellos entienden qué es su propiedad. Sí, es su propiedad. O sea, como que tú te casas con una mujer y dices como que yo te compré, yo te compré la vida, te compré el cuerpo, mi amor, yo llegué criada a tu casa ya. Yo tenía criada, ya yo tengo cédula, voy al baño y hago pipí sola. Yo quiero darle un consejo a las mujeres en estos tiempos tan difíciles, ahora de tanta violencia, y de tanta tensión que hay en la pareja, en el matrimonio. Y para eso, en el matrimonio se suman muchos elementos que la gente tiene que evaluarlo y estudiarlo. El matrimonio no es fácil, no es fácil, no es nada así. No, no, lo que compone el matrimonio, el engranaje. El engranaje es lo que compone, porque ahí en el matrimonio intercede muchas cosas interesantes. ¿Cuáles son? Lo económico, aparte de lo emocional. Lo emocional que es la parte principal, no, que es el amor hacia el prójimo, no. Usted tiene que tener el amor hacia su pareja, a la mujer que lo atiende a usted, que cuando usted llega de trabajar, le dice, ven mi amor, ven, ven a cenar, ven cariño, te pongo tu chacletica, como la mujer siempre con su marido, ¿no? Cuando existe el amor, cuando existe la comprensión. Pero cuando viene y gana terreno, ¿sabe qué? La crisis, cuando la crisis comienza a atacar, ya lo que es un hombre sin trabajo, un hombre sin trabajo, sin balance, sin esa economía, que cuando la mujer le dice al marido, dame los cuartos de la comida. O del salón. O del salón, o para comprar un zapato, una cartera, o quiero comprar un vestidito, porque mi... Quiero dar su dinero, Elena, para eso. Claro, Elena tiene todo. Además, Elena tiene su salón en el apartamento, un salón que lo ubicamos ahí, y ella se gana su dinero más el aporte que yo le doy como pareja, ¿no? También. Ella produce. Como debe de ser. Elena se graduó de estilista, ¿no? Muy bien. De estilista. Y yo, al ver que ella me presentó un... ¿Cómo se llama esto? El... 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 El graduando, ¿cómo se llama? El título, ¿no? El título de graduación. No solamente con un título se hace la profesión. No, claro que no hay que hacer. Ahí viene... Donde vengo yo y le compré su espejo, grandísimo, que di 25 mil pesos por ese espejo. Le hice su... Busqué un técnico, ¿no? Para que le pusiera el estante de... Y la silla de su salón profesional, su blower... Los productos, el evapelo, todo. En el primer viaje de New York, que di a New York, vine casi con una maleta llena de los champús, de los rinces, de todas las vainas raras que yo fui a un... A un supply, ¿qué le llaman? Me metí un... Beauty supply. Me metí a un beauty supply y me puse loco y le compré de todo. Todavía le queda, Elena, todavía rinces y champús de eso todavía. Y más cosas que ella también, ella con su dinero que produce, compra, que va a la ciudad y compra cositas de cepillo, que cosas. Ya Elena produce. Yo la ayudé. Tú la encaminaste. Le encaminé. Y una pareja está para eso, una pareja está para poder fomentar. Pero ¿dónde vamos, señores? Yo entiendo que... Mira, para ese hombre llegar ahí, él tuvo que dar otras señales. Sí. Porque la agresión no es que se le diga un momento a otro, no. El qué bruto, óyeme, hasta poniéndote un vaso en la mesa tú te das cuenta que tú vas a tener problemas con esa persona. Entonces, es un llamado para las mujeres. Nosotros tenemos que ya despertar. Diciendo que tenemos ya que despertar, que no debemos de aguantar este tipo de cosas. Llegar ahí trajo, o más bien tuvo anteriormente, sucesos de violencia. Nadie te mata a ti, porque se levanta y tú roncate en la mañana. En algún momento esa persona tuvo que hablarle mal, tuvo que agredirla. Y en este país, ese mundista, donde el hombre es muy machista, que todavía no ha podido entender, que muchas veces la mujer puede producir incluso más que él. En el caso, quizás pudo ser que esa señora produjera más que él. Porque si está en política, obviamente, tú sabes que hay relaciones que hacen que tus ingresos sean más grandes. Hay hombres que no soportan eso. El punto es que la primera señal de violencia que usted vea contra usted, si usted hace un llamado de atención, pero un llamado de atención es hablando duro, diciendo las cosas como son. Y aún así, la persona sigue igual. Usted tiene que hacer lo siguiente, múdese a Antares del Este. Yo compro mi apartamento tranquilita, o voy, voy a averiguar todo, y me mudo, y dejo eso ahí. Porque realmente es muy triste ver cómo los femenicillos van en ascenso. Es muy, muy lamentable. Después una pareja está bien cómoda con un apartamento así. Más adelante, Ariela, en el otro corte vamos a seguir hablando sobre la pareja, sobre la unión matrimonial. Y quédese con nosotros con el Radio Show Internacional, porque vamos a un corte comercial, una pausa ahora mismo, y manténgase siempre aquí en el Radio Show Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!